La noche es más oscura si no estás Me siento tan perdido sin tu luz Y crece ese vacío que roba mis sentidos Mi corazón te pide que regreses hoy Tu fútbol la conservo en su lugar Aún siento el aroma de tu piel Recorrendo mi cuerpo, quemando a fuego lento No puedo estar sin verte, tienes que volver Porque yo solo estoy pensando en ti mi amor Para demostrarte todo lo que siento yo Porque yo sin ti jamás lograré vivir Regresar Vuelve junto a mí, mira que sin ti no puedo seguir Y sigue el chao Y de México para Colombia y todo el mundo Gaby Villalobos, esto es para ti La noche es más oscura si no estás Me siento tan perdido sin tu luz Y crece ese vacío que roba mis sentidos Mi corazón te pide que regreses hoy Mi corazón te pide que regreses hoy Y yo todo lo conservo en su lugar Aún siento el aroma de tu piel Recorrendo mi cuerpo, quemando a fuego lento No puedo estar sin ti No puedo estar sin verte, tienes que volver Regresar Porque yo solo estoy pensando en ti mi amor Regresar Para demostrarte todo lo que siento yo Regresar Porque yo sin ti jamás lograré vivir Regresar Vuelve junto a mí, mira que sin ti no puedo seguir Y sigue el chao Producer Entertainment Music ¡Oiga! 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 Gracias por ver el video.